¿Qué tal Miguel Ángel Vargas? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Te saludo desde el municipio de Cárdenas. A mis espaldas se encuentra el edificio 14 de diciembre del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección 26. Y es que esta tarde, tocayo a las 5.30 de la tarde, se va a llevar a cabo la elección para elegir, válgase la redundancia, al nuevo secretario general de esta agrupación petrolera. Son varias las planillas que van a participar en esta elección, incluida la del señor Carlos Jiménez Hernández, él es el secretario general actual y también es candidato por la planilla roja. Entre otras planillas está, por ejemplo, la verde, la del señor Alejandro Rodríguez Puente, está también la del señor Miguel Martínez, de otra de las planillas que también están aquí participando. Te platico, Miguel, normalmente la elección se lleva a cabo en el municipio de La Chuapa, en el estado de Veracruz. Sin embargo, la convocatoria que se emitió la semana pasada por parte del comité de elecciones establece que se va a llevar a cabo aquí, en la subsede del sindicato petrolero de aquí, de la sección 26. Y como podemos ver en las imágenes, pues bueno, ya empezaron a llegar los que van a emitir su voto en esta sección 26 de la planilla roja, que son la gran mayoría de los que están aquí llegando. Es por esta razón que, bueno, se prevé que pudiesen haber algún tipo de confrontaciones porque quienes integran las otras planillas aseguran que están habiendo algún tipo de situaciones, pues un tanto anormales. Y bueno, como podemos ver también aquí en las imágenes, los petroleros decidieron cerrar la calle con autorización, al parecer, del municipio. Y pues no dejan pasar a nadie a este lugar. No los dejan pasar, pero bueno, vamos a caminar un poquito más hacia acá, donde se va a llevar a cabo esta elección. Miguel, ahí podemos ver al final, pues uno de los filtros que se establecieron, se pusieron en este lugar, porque no cualquiera pasa. Se supone que solamente van a ingresar quienes son trabajadores de planta de la sección 26, para lo cual tiene una serie de filtros y se supone que también tienen los nombres de los trabajadores petroleros que van a ingresar. Como ya te dije, son solamente los de planta. Pueden ver ahí arriba, a ver en las imágenes, pues ya hay gente adentro de la planilla roja. Eso nos da mucho que pensaría gente adentro. Ahí es donde precisamente se va a llevar a cabo la elección a las 5.30 de la tarde aproximadamente. Y por supuesto, nosotros vamos a estar mucho, muy al pendiente de lo que suceda, porque como ya te dije, hay inconformidad de las otras planillas y ellos aseguran que posiblemente puedan llegar a los golpes, porque hay quienes pretenden reventar esta elección, porque señalan que es inequitativa. Toda la cargada se está yendo a favor del señor Carlos Jiménez Hernández, que precisamente aparece en esa fotografía en la manta, al lado del señor Carlos Romero de Chams, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de los Petroleros. Pues Miguel, esta es la información más importante que tenemos desde el municipio de Cárdenas y con estas imágenes de la sección 26, yo regreso contigo al estudio. Muchas gracias. Nos vemos en la noche. Hasta luego.